¿Todo ok? Ok, ok, perfecto, a ver, déjenme ver por acá, si todo va bien, moderadores, todo perfecto, ok, a ver, corroborando por acá, ok, parece que ya, parece que ya está todo, todo listo, ok. Bien, moderadores, nos confirman que ya todo ok para la transmisión a redes también, esta sesión se va a transmitir también a través de redes sociales, saludos, Aida, Diana, Patti, ¿cómo estamos? Salvador, Julieta, todo listo, ok, perfecto, adelante, vámonos de lleno, vámonos de lleno, y antes de que iniciemos ya de manera formal la presentación de la revista número 73, bueno, quiero mandarle un buen saludazo a un gran colega y amigo, nuestro buen compañero Dionisio Pérez, a ver, aquí voy a compartir que, quiero que hagamos este ejercicio, a ver, a ver, vamos a poner ahí esta imagen, es una pintura, es una pintura, ahorita les voy a explicar un poquito más, quiero que se vea bien, quiero que ustedes me digan que, para ustedes, ¿qué representa la imagen? ¿qué ven en la imagen? A ver, se les voy a acercar un poquito más o alejar un poquito más, ahí está, es un obsequio de Dionisio para su servidor y pues quiero dejar aquí huella y constancia de que la compartí, con independencia de que también la comparta en otra transmisión, para ustedes, ¿qué sería esta imagen? ¿qué representa? A ver, usen la imaginación, por favor, usen la imaginación, dice, dice Diana, un pedacito de Veracruz, ok, va, me gusta, me gusta, buena, buena imaginación, ok, ya, ya, me imagino por dónde va tu, tu idea, ok, alguien más, alguien más, a ver, alguien más aquí que quiera comentar, no sé si ahí anda Dionisio ahorita, que él nos comente, pero si no, voy a, en un programa que él tenga, lo voy a interrumpir tantito para que él dé sus puntos de vista, ok, ahí, ahí está, así como la ven, así está, no crean que está distorsionada, ni nada por el estilo, o que está pixelada, no, así está, eh, se ve rara, eh, por, por la, por la técnica como tal, no, mira, te la, te la voy a acercar más para que veas el, cómo está, vale, es la textura, no, como tal, vale, no, pero así es, este, así es, Aida, así es, vale, no sé, los demás, por favor, por favor, comenten, 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 somos 40 y cacho por acá, y nada más dos compañeras han comentado, pues no, no se vale, no, a ver, comenten, comenten, por favor, usen la imaginación, usen la imaginación, miren, voy a acercarla, así de por partecitas, por partecitas, por partecitas, y lógico, hay que verla ya completa, ¿no? Yo veo un perrito leyendo, ah, caray, un perrito leyendo, je, 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 no veo dónde está el perrito leyendo, pero bueno, hay que, rólala, rólala, como mosaico y sus pedacitos, ok, ok, bien, miren, esta pintura, una pizza, va, una pizza, también es válido, yo pensaba que eran paletas, ok, y es que eso, yo se los he preguntado a todos mis compañeros aquí en la oficina, y es parte del, de lo que sería arte abstracto como tal, esta pintura la realizó Dionisio, está hecho por él, es una pintura hecha por él, él me ha comentado que parte de lo que ha iniciado, o inició en 2020, fue ponerse a pintar para, como una forma incluso hasta de terapia, ¿no? Ya, ya le vamos a preguntar en un programa en vivo, dice, nombre del autor, en la parte de atrás, nombre del autor, Dionisio Pérez, fecha 2020, técnico utilizada mixta, acrílico, yeso, marmolina y otros, ¿vale? No, es de él, es de él, 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 él la pintó, aquí está, yo igual le cuestioné, ¿no? Oye, Dionisio, tú lo hiciste, y pues eso es lo que se aprecia, ¿no? Porque, pues, está hecho por él, y digamos que, pues, representa parte de su, de su imaginación como tal. Yo cuando la vi, seré honesto, yo pensé que eran mariposas, yo pensé que eran mariposas como tal, eso fue lo que pensé, mariposas monarca, ¿vale? Pero igual Adrián, como también, por allá nuestra compañera Diana, como que el Golfo de México, ¿no? Una islita y parte de lo que sería el mapa, ¿no? También incluso, ¿no? Pero yo pensé que eran mariposas, ¿no? Ya le pregunté a Dionisio, y él me dice que son, la obra como tal se llama Rosas en el Mar, o Pétalos de Rosas en el Mar, ¿vale? Pero bueno, vamos a cuestionarla a Dionisio, es uno de sus programas que tengamos por acá, porque veo que no está en este momento, pero bueno, ahí tenemos esta excelente obra, y pues agradecerle en vivo y en público a nuestro compañero Dionisio sobre esta, esta pintura, ¿sale? Y pues desde luego, pues la tengo aquí en exposición, aquí tengo el caballete, para que lo, lo vean aquí mis compañeros de la oficina, y bueno, cuando empecemos ya a recepcionar clientes, también estará en parte de los pasillos, para que lo vean los compañeros, ¿sale? Bueno, quizá ahí robaré unos minutos para eso, y vámonos de lleno, vámonos de lleno, esta hora vamos a dedicarla a la presentación de la revista actualizándome.com, en su edición número 73, no va a ser la hora del Colegio Nacional de la Contorio Pública, en el cual tengo prometido con ustedes, abordar lo que son las reglas misceláneas en materia del decreto frontera norte, frontera sur, que ya se dieron a conocer en un anteproyecto. Voy a ver los espacios en la barra de programación, aunque creo que hay un espacio jueves a las 11, y creo que en esa hora voy a estar libre, así que adelante voy a programarlo para el próximo jueves. Bien, pues bueno, aquí estamos viendo la portada, la portada de la revista actualizándome, en donde vemos como un tipo rompecabezas o cubos como tal, en donde se ve la palabra plan, y esta portada la hemos escogido porque precisamente en lo que es el arranque de un ejercicio, en este caso el ejercicio 2021, pues muchos de nosotros hacemos planes, ¿no? Planes, objetivos, metas, como tal, nos trazamos un camino a donde queremos llegar, qué es lo que vamos a hacer, la calendarización de cuestiones, su servidor, desde luego ya tengo reuniones con clientes, ahorita todo virtual, ¿no? No estamos haciendo reuniones presenciales, ni estoy viajante, ni voy a viajar, desde luego todo es vía virtual, tengo pues eventos virtuales, tengo reuniones virtuales, y también pues tengo clases, ya tengo por lo menos agendado hasta abril, ya tengo lo que son clases ya programadas a nivel maestría, también todo virtual, y por eso es que optamos por esta portada, ¿no? Del plan como tal que todos tenemos o debemos de tener, qué es lo que vamos a hacer para las próximas semanas, meses, e incluso qué deberíamos de tener ya concluido al finalizar 2021. Eso es el plan, ¿no? Otra cosa es lo que en su momento pase en la realidad, como todo plan, pues tendrá que ajustarse. Pues bien, tenemos por aquí artículos de nuestro compañero Ramón Ortega, algunos de su servidor, mi compañero Víctor Regalado, nuestro compañero Fernando Vanegas, nuestro compañero Carlos Mar Barbosa, y también tenemos de Mayer Levy. Como siempre les recuerdo, en portada nada más ponemos algunos de los temas, algunos de los tópicos de la revista actualizándome, pero en interiores siempre viene mayor contenido como tal. Recuerden que también estamos celebrando el tercer aniversario de esta revista actualizándome.com. Al cumplir ya las 72 ediciones, pues en efecto estamos alcanzando ya el tercer año de aniversario de la revista. La verdad, cuando me pongo a reflexionar cómo iniciamos precisamente hace tres años todo lo que estábamos atravesando, todo su servidor, todo mi equipo de trabajo, varias situaciones que sucedieron a finales de, fue 2018, sí, 18, 19, 20, 21, ajá, sí, a finales del 2018, igual con todos mis compañeros, todos mis socios, los compañeros que pues me ayudan a seguir adelante muchos de los proyectos que decido arrancar o bien reagendar o remodelar y pues bueno, ya encontrarnos con la revista número 73, pues imagínense lo bonito que se siente entrar al área de la revista actualizándome y ver ya 73 portadas. Hay una pestaña por año, los que conocen la revista, los que ya están dentro de la revista, saben que hay pestañas, ¿no? La pestaña que prácticamente corresponde a 2019, 2020 y 2021. No, sería 2019, 20 y 21, sí, ¿no? Sí, porque serían las 73 como tal, son 2018, 19, 20, 21, sí, 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 ahí estaríamos como tal porque recuerden que pues bueno, son 24 ediciones a lo largo de cada ejercicio. Pues bueno, vámonos de lleno a esta presentación, levante la mano de los que se encuentren en este momento aquí en el aula, quien absolutamente no tiene idea de lo que es la revista actualizándome.com, que nunca, nunca ha descargado ninguna, que no saben ni de lo que estoy hablando, así que por favor, dígalo ahorita, dice o Miguel, no tengo idea ni qué es la revista actualizándome.com, adelante, con todo gusto dígalo y ahorita mismo vemos cómo resolvemos eso para que conozca una revista actualizándome.com. Dentro del área editorial van a encontrar una frase, siempre compartimos una frase, en este caso es de Jim Rohn, que dice que la madurez es la capacidad de cosechar sin disculpas y no quejarse cuando las cosas no van bien, ¿vale? Así que esta es una frase de Jim Rohn, de 1930 a 2009, empresario estadounidense, autor y orador motivacional. Ok María, perfecto María, aquí ahorita pido a José y Salvador que te manden un mensajito para que descargues una de las ediciones que hemos estado obsequiando en las últimas semanas, es la edición 70, es la que hemos estado obsequiando últimamente como tal, así que bueno ahorita te contactan José y Salvador para que accedas a una de las revistas actualizándome.com, ¿vale? Bien, ahí está. Cualquier detalle que tengan ustedes con los productos y servicios de actualizándome.com y desde luego la revista actualizándome, pueden contactar a mis compañeros a través de WhatsApp o de Telegram, ustedes dicen a cuál desean contactarnos, porque pues con todo el rollo del WhatsApp, ya Telegram tengo como 5 años de usarlo y interesante como ahorita por todo el argüende de WhatsApp empecé a ver que me se metió gente por primera vez, ¿no? Y se agregó a Telegram, 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 Telegram y yo, bueno, ok, están migrando, de WhatsApp, pero más risa me dio el meme que anda circulando, ¿no? Que dice, todos regresando a WhatsApp, todos regresando a WhatsApp, cuando se dan cuenta que su plan de datos no incluye Telegram, ¿no? Yo, ah, caray, o sea que Telegram me va a gastar mis datos. Pues sí, porque varios planes de telefonía no incluyen Telegram, ¿no? Así es, me gustan más las funciones de Telegram. Sí, Hugo, ahí me gusta mucho Telegram porque pues me gusta mucho la función de canal, me gusta mucho todo lo que son las funciones de grupo y también hay por ahí varias extensiones interesantes que se agregan a Telegram como tal, ¿vale? Así que pues me gusta, me gusta bastante. Ahí tienen el canal de Telegram, ese canal es público, es un canal en donde tú vas informando cuestiones, no se permite mandar mensajes ni nada. Es a diferencia de los grupos, ¿no? Los grupos que pueden ser controlados o públicos y, bueno, la característica creo que al día de hoy aguanta hasta 20,000, 20,000 usuarios los grupos, ¿no? Es interesante, pero bueno, ahí tenemos eso por si gustan empezar a mis compañeros. Si alguien también se está preguntando, oye, Miguel, ¿cuál es el costo de la revista? Realmente el costo creo que es muy, muy accesible, 60 pesos cada edición de la revista actualizándome, pero la recomendación es adquirir en todo caso la suscripción anual en 1,100 pesos, pero lo mejor es sumarse como suscriptor CTI Plus en donde incluye, aparte de todos los beneficios que ya seguramente escucharon a nuestros compañeros José y Salvador en los programas de Conoce Actualizándome y algunos que yo he dado, los beneficios de ser suscriptor CTI Plus, pues, bueno, son varios y uno de esos es precisamente la revista Actualizándome. La ventaja es que al ser suscriptores ustedes acceden a las 73 ediciones, es decir, tienen acceso a las 73 ediciones más las 24 que surjan durante el periodo del año como tal. Y bueno, vámonos de lleno, vámonos de lleno a comentar breve y rápidamente los temas de esta edición 73. Tenemos el tema, mis cuentas y su ajuste a finales del 2020, continuando para el año 2021. Adiós a la contabilidad nuevamente. Interesante porque, pues, ustedes recuerdan la historia de mis cuentas, ¿no? Esta cosa rara y loca de que según ahí iba a estar la contabilidad y que según ahí también los CFDI se están registrando automáticamente y que por ende no tenemos que llevar contabilidad ni tenemos que enviar contabilidad. Sin embargo, esto se ajustó y sacó a muchos contribuyentes al eliminar la cuestión de que si tus ingresos no rebasaban 4 millones de pesos, pues no tenías que cumplir con contabilidad ni enviar la contabilidad. Sin embargo, eso desapareció y surgió lo de mi contabilidad, obligando a tener que clasificar los CFDIs. Sin embargo, también ustedes bien lo saben, el sistema de mi contabilidad, la autoridad lo echó para atrás y nos dijo, ok, no clasifiques y aún así te respeto no enviar la contabilidad y no enviarla a Dios, pero debes llevar contabilidad. Y entonces, bueno, ahí hubo un buen, una buena confusión. Sin embargo, vean ustedes lo que está pasando con resolución miscelánea en 2020, a finales del 2020, en una de sus modificaciones y se está refrendando para 2021. Adiós a la contabilidad nuevamente. ¿Qué mensaje está lanzando la autoridad con esto que está pasando? Bueno, ahí les dejo el comentario en ese artículo. Nuestro compañero Ramón Ortega nos pone el título de su artículo, Estímulos Fiscales a la Gasolina. Sí, pero no. ¿Por qué? Bueno, ustedes han dado cuenta que las últimas semanas de lo que ha sido el 2021, en materia de estímulos fiscales, pues ha estado en ceros, ceros estímulos fiscales a la gasolina, a los combustibles. No confundir con los decretos o los estímulos que hemos tenido en el norte y que a partir del 2021 también están aplicándose a la frontera sur con Guatemala, que esos estímulos, pues bueno, sí están dando ciertos pesitos en materia de estímulos como tal a los combustibles. Pero los que no estamos en esa zona, sin estímulos. ¿Vale? Por eso le pone Ramón, sí, pero no. Y ahí nos pone su explicación y toda esta cuestión alrededor de los estímulos a la gasolina. Y recordarles que no hubo lo de cuotas complementarias JEPS, ¿no? Hay también comentando sobre eso. Bueno, también recuerden que tenemos nuestro canal de Spotify Podcast de actualizandome.com. Aquí vamos subiendo los diversos fragmentos de las diversas charlas y eventos que hacemos en actualizandome.com. En breve estaremos abriendo canales especiales en Spotify y también en Apple. Ya estaremos ahí haciendo los ajustes para ir subiendo charlas a los canales de cada uno de mis compañeros ponentes. ¿A qué me refiero? A que ahora vamos a tener podcast con cada uno de los programas específicos de los ponentes de la barra de actualizandome. Y aquí en actualizandome.com nada más dejaremos algunos y algunos eventos como tal. Eso como una forma de administrar y tener un poquito más clara toda la barra de programación y todos los audios y charlas de los compañeros. Ya lo estaremos informando en su momento. También tenemos, porque la idea es que sea algo así como lo que pasa con la revista. Tenemos un podcast de la revista en donde se están subiendo los audios de estas presentaciones. Así, por ejemplo, digamos que ahorita sucede algo con la conexión de ustedes o tienen algún detalle y por X o Y se van en este momento. Y dicen, oye, quería escuchar a ver qué decía Miguel sobre los temas de la revista. Pues, bueno, van a poder en su momento después acceder al podcast, ¿no? Con independencia de que también tenemos transmisiones en Facebook, transmisiones a través de YouTube como tal, ¿sale? Con independencia de que también encuentran todas las charlas completas con sus materiales dentro de CTI como tal. También actualizandome.com maneja un grupo de manera pública para dar a conocer la barra de programación, productos y servicios en actualizandome.com. Ahí son bienvenidos. Nada más hay que identificarse para tener un poquito de control en los grupos porque si no, después entra cada loco peleonero. Que, pues, no, queremos llevar un buen ambiente en los diversos grupos que administramos en actualizandome.com. Como, pues, la verdad, todo lo que estamos manejando en el grupo de actualizandome, Telegram, WhatsApp, la verdad es muy padre. Me gusta mucho todo el ambiente que se está manejando dentro de nuestras comunidades CTI. Gracias a todos los compañeros porque, pues, se vuelve interesante. Alguien pregunta algo, alguien comenta algo y todos apoyando, todos dando sus comentarios, opiniones y, pues, fluye, fluye muy bien todo lo que estamos haciendo dentro de la comunidad CTI. Otro tema que también viene en la revista, ¿con cuántas reglas misceláneas nos amanecimos vigentes para el año 2021? Seguramente algunos ya lo vieron, algunos ya lo estudiaron, también ya lo comenté en alguno de los cursos de resolución miscelánea. Y no sé si alguno de ustedes se acuerde cuántas reglas tenemos para el 2021. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién dice yo? ¿Quién se acuerda? ¿Quién, quién o quién ya ojeó ahí la revista? ¿Quién se acuerda de las cifras que ya ha estado, que ya ha estado comentando? A ver, ¿quién dice yo? 1,900, dice Alma, 1,341, dice Fernando, órale, ahí van, ahí van, caliente, caliente. ¿Quién más, quién más? Digan, digan, a ver, yo digo 1,000, dice Aida, ok, ok, caliente, caliente, me pasé, ok, dice Alma. Pues bueno, como cada año, ya tengo, ¿cuántos años? 13 años, me parece, haciendo esta numeralia. Ok, Aldo, Aldo ya ojeó la revista, la respuesta correcta ya le está dando Aldo, 1,173. Eso sí, más que el año pasado, es correcto, Ana, es correcto. Y gracias por el comentario, Ana, qué bueno que te esté gustando el ambiente dentro de CTI. Y creo que los que son nuevos, cuando ven cómo nos llevamos, como que también se alinean, ¿no? Para que no vean que, pues de repente, sí puede darse, ¿no? Que de repente alguien se ponga ahí medio pon y alguien se moleste, pero como de repente ha pasado, aclararlo y plan, ¿no? Recuerden que a veces las palabras no dicen precisamente lo que queremos transmitir, pero pues también recuerden que tenemos audios, ¿no? Tan fácil es que de repente si alguien cree que no se puede expresar de manera correcta con palabras en un grupo, pues puede decirlo de viva voz, ¿no? Puede mandar un audio y decirlo, ¿no? Porque si de repente hemos tenido algunos casos por ahí de que alguien expresó algo y alguien contestó con una palabra que para el otro pudo haber sido como una ofensa, pero era la forma normal de expresarse de la otra persona y pues simplemente hay que aclararlo, ¿no? ¿Vale? Así es. Entonces, tenemos 1,173 reglas misceláneas. Ahí les dejo la numeralia en la revista. Certificación de pasivos. Nuestro compañero Ramón Ortega nos comenta sobre este tema. ¿Qué es eso de la certificación de pasivos? Bueno, señores, 30 de código con reglas misceláneas. Esto que está, Reforma Fiscal 2021, que también le hemos llamado la materialidad del capital. Ojo con ese tema, va a estar interesante, que incluso lo podríamos llegar a comparar como casi, casi tan importante como lo que podría ser el tema de esquemas reportables. Sobre el tema de esquemas reportables, seguimos esperando, ¿eh? Seguimos esperando qué va a pasar con ese tema, si van a sacar algún rango en la que digan, a ver, empresas de 100 millones para arriba, esas son las que tienen que cumplir con todo el rollo de reportar sus esquemas reportables. Empresas de 100 millones para abajo no hagan nada, ¿no? Ya se los comentaba yo en el programa anterior, ¿no? Estamos esperando eso. Ya veremos porque no han dicho nada. O no sé si alguien de ustedes tenga información adicional que nos quiere iluminar con el tema de esquemas reportables. Nada, dice Aida. Ok, perfecto. Bueno, vámonos con otro tema más. Nuestro compañero Víctor Regalado nos comparte el tema y con pregunta, ¿no? ¿Delito fiscal por no existir razón de negocios? Interesante pregunta porque uno diría, ¿hay alguna tipicidad que se llame que no exista razón de negocios en el Código Fiscal de la Federación? ¿Hay algo por ahí? ¿Existe algo? Y bueno, aquí nuestro compañero Víctor Regalado se pone a analizar el tema, analiza cómo estaba el famoso 5A 2020 y cómo queda este 5A para 2021. Entonces, por eso él se cuestiona. ¿Existe un delito por no existir razón de negocios? Interesante tema que yo se los he dicho. Antes de que la autoridad entre a la materialidad, va a venir a analizar, ¿se es razón de negocios? ¿Vale? Ahí les dejo ese comentario. Seguimos, seguimos avanzando. Otro más de su servidor. Despidiendo clasificación de ingresos gastos en mi contabilidad para personas morales bajo flujo de efectivo 2021. ¿Qué es eso de personas morales bajo flujo de efectivo? Recuerden que es un estímulo que está en la ley de renta que permite que personas morales que cumplan con los requisitos que marca el estímulo, porque están del lado de estímulos como tal, pueden sujetarse a un esquema bajo flujo de efectivo. Poder considerar lo cobrado, lo pagado como tal. Pero, prácticamente, pues, la idea es que lo hagamos dentro de mi contabilidad, clasificando, para que nos eximan de enviar la contabilidad electrónica y enviar la diode. Sin embargo, nos estamos amaneciendo con una situación en donde nos dicen, Oye, pues, ¿qué creen? Ya no hay que clasificar, pero aún así, te vamos a dejar, en todo caso, que no envíes la contabilidad ni envíes la diode. Interesante, ¿eh? Que pudiera ser parte de lo que, acuérdense también, que hemos comentado, con relación a que los pagos provisionales de personas morales ya nos van a dar a conocer los FDIs y veremos cómo va a determinar el sistema de los pagos provisionales. Ya veremos, a ver si no es otra pifia, ¿no? Otra vacilada más de nuestros compañeros del SAT con sus megasistemas que a la mera hora no sirven, no funcionan, son verdaderamente una basura, muchas de las cosas que de repente propone el SAT y que solo nos quitan tiempo y provocan dolores de cabeza con la autoridad, porque la autoridad ve otras cosas muy distintas a lo que nosotros estamos viendo como tal, ¿vale? Así que ahí tenemos ese otro tema que estamos compartiendo en la revista Actualizándome. Y nuestro compañero, Fernando Vanegas, que anda por acá, ¿no? Andas por acá, no, estimado Fernando. Anda, anda por acá, Fernando. Que, ok, saludos, estimado, hasta Monterrey, que por cierto, sigue estando fresco, frío, en muchas partes del país, aquí en el puerto de Veracruz, amanecemos nublado, algo de llovizna, bastante fresco, por lo menos ya no hay airecillo, que eso hace que se siente un poquito más frío, e incluso por ahí alcancé a leer un mensaje que mandó Ramón de la XCU, recuerden que Ramón es casi casi periodista de la XCU, y compartió que anduvo por aquí el coreano blog, el coreano de youtuber, que dice que nunca había sentido ese frío aquí en el puerto de Veracruz, y pues que lo sintió raro, ¿no? Que como Veracruz, conociéndose como una ciudad que hace bastante calor, puerto y todo ello, que pues hubiera frío, ¿no? Pues sí, resulta que hemos llegado incluso a 16 grados centígrados aquí, en esta época, aquí en el puerto, que pues la verdad sí suena muy raro, ¿no? Para los que conozcan Veracruz, no es un clima normal, bastante frío, y pues eso sí, nos estamos ahorrando un billetazo en aires acondicionados, ¿no? Porque generalmente nuestras oficinas, casa, pues en la medida de lo posible prendemos el clima, pero después nos llegan unos cuentones ahí de 6 mil, 7 mil, en oficinas 25 mil, 30 mil, 40 mil de luz, ¿no? Que pues, dices tú, pues trabajo para CFE casi casi, ¿no? Porque pues así de económica está la luz, ¿no? Pero bueno, vamos al tema de nuestro compañero Fernando, que cuando me compartió el tema, y para la revista actualizándome le dije, ya me ganaste el tema, fue lo primero que le dije a Fernando, y casi casi iba por el mismo título, estimado Fernando, ¿eh? Con esto de todos al buzón tributario, un tema interesante porque ha sido una pregunta muy constante a lo largo de los últimos años en que surgió el buzón tributario, en donde varios me decían, hoy Miguel, ¿quiénes están obligados a subirse buzón tributario? Y yo le decía, mira, la redacción de lo que es el fundamento del buzón tributario dice los contribuyentes. O sea, todos los contribuyentes tenemos que tener buzón tributario. Sin embargo, en corto, el SAT decía, no, 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 tranquilos, tranquilos, no, 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 los asalariados no, los RIF tampoco, ¿no? Y los que no tengan obligaciones periódicas tampoco. Y yo, bueno, ¿y eso dónde está? ¿No? Pues el SAT, no, ya, y luego lo vamos a dar a conocer, ¿no? Allá en preguntas frecuentes, nunca en preguntas frecuentes. Apenas el año pasado empezaron a señalar lo de asalariados, lo de RIF, plataformas, ¿no? Y, pues, resulta que para 2021 las reglas cambian. Y de eso trata precisamente el tema que nos está compartiendo aquí nuestro buen colega Fernando Vanegas. Gracias, Fernando, por compartir el tema y, bueno, ayudarme también ahí a que me enfocara yo a otro tema, ya que, pues, dije, no, pues, ya. Y la verdad, la verdad, casi, casi lo mismo que estaba yo visualizando del artículo, también Fernando lo plasmó. Bastante bien, así que, felicidades, estimado Fernando. Buen tema y, pues, seguimos avanzando, Fernando. Venga, venga el siguiente artículo, estimado. Y, bueno, nuestro colega, el maestro Carlos Mar Barbosa, nos da una excelente, pues, evaluación para aquellos que deseen conocer un poquito en materia de divorcios o para aquellos que, pues, estén viviendo alguna situación alrededor de divorcios. Pues, bueno, aquí nos da esto de las clases de divorcios como tal. Que, si no mal recuerdo, también lo he estado abordando aquí en la barra, actualizándome. Veo que anda por aquí, estimado maestro. ¿Con qué tema nos va a dar ahorita a la una su charla aquí en la barra, actualizándome? No sé si puede ahí escribirnos o si gusta tomar aquí de rapidito el micrófono, será un gustazo saludarlo de viva voz a través aquí del aula virtual, actualizándome. Atento a todos los temas del maestro porque siempre muy propositivo, siempre muy detallista con todo lo que va comentando. Anda también muy activo en redes sociales. Sígalo allá en sus redes sociales, en sus diversas cuentas para que vean todo lo que, lo que anda haciendo allá por el estado de Guerrero. ¿Vale? Bien. Seguimos avanzando. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ok, bien. Dentro de la revista actualizándome, también van a encontrar que seleccionamos publicaciones oficiales para que nos sirva de refresh. A mí, por ejemplo, me gusta mucho de repente recordar y gracias al buscador de la revista actualizándome, que lo tenemos en actualizándome.com, también lo uso de repente para darme un refresh, ¿no? Para recordar un poquito los temas importantes que pasaron a lo largo de la última quincena. Y en este caso, pues, bueno, recordar que fue hasta el 11 de diciembre que se publicaron como tal de manera oficial las tarifas del anexo 8 para el año 2021, que creo que la mayoría ya tenemos claro que estas tarifas están distintas a las que utilizamos en los últimos años. Así que, pues, hay que actualizar, modifiquen sus sistemas, sus hojas de Excel, porque esta tarifa, al ser actualizada, pues, determina un ICR diferente, ¿vale? ¿Es a favor o en contra de los trabajadores? Pues, desde luego que en este caso es a favor porque los rangos se actualizaron, lo que significa que los rangos se ampliaron y, por lo tanto, pues, puede ser que un trabajador, pues, esto le ayude a moverse de rango o bien ajustar sus cálculos y le genere un ICR menor como tal. Desde luego que si te aumentan el salario y, pues, te mueves de rubro, pues, lo único que va a pasar es que sí, tu ICR va a aumentar, pero no en el mismo nivel que pudo haber aumentado de no haberse actualizado las tarifas, ¿sale? Así que, ojo con eso, ya hemos tenido varias charlas aquí con varios compañeros. Ahorita se me viene a la mente el tema de nuestro compañero Juan Carlos el viernes con su programa Trabajando en Excel, que estuvo muy padre, muy detallado todo lo que nos estuvo comentando alrededor de las retenciones y, precisamente, también del anexo 8. Y, ya les decía, tengo con ustedes pendiente y, por favor, vayan agendándolo, jueves a las 11, por favor, Salvador, me puedes confirmar, jueves a las 11, creo que hay un espacio ahí, en ese jueves a las 11 voy a entrar yo con la hora del Colegio Nacional para comentar precisamente reglas misceláneas en materia de lo que son los decretos de la frontera norte y sur con sus reglas misceláneas, porque éstas se deben a conocer en la, en el anteproyecto de la primera modificación a la resolución 2021 de fecha 11 de enero como tal. Entonces, me voy a, me voy a enfocar a esas reglitas. Ya tuvimos en el programa anterior, hablamos del decreto de la frontera sur y con las reglas misceláneas, pues, bueno, se aclara mucho más todo esto, ¿no? Recuerden que ahorita tenemos el aviso de IVA y tenemos la inscripción de ICR, el aviso de IVA lo están mandando al 11 de, al 11 de febrero a más tardar y, pues, también aclara lo de la emisión de los comprobantes ya con tasa del IVA del 8% como tal y, bueno, una, una, una mecánica y unas opciones que también ya comenté en el programa. Ok, Salvador, entonces queda jueves 11 de la mañana, vamos a tener la hora nacional del colegio de la ecuatoria pública con el tema reglas misceláneas en materia de decretos frontera norte y sur, ¿sale? Así que nos vemos jueves a las 11 de la mañana por aquí por la barra actualizandome.com. Y también van a encontrar en la revista este criterio en donde precisamente se sigue confirmando que el coaseguro y el deducible son deducciones personales. Interesante tema, ¿eh? Porque resulta que, pues, ya cada vez más, pues, tristemente, pues, se da la situación de utilizar estos seguros de gastos médicos y, pues, ahí entran estos conceptos del coaseguro y el deducible, en donde resulta que me pude haber, pude haber rebasado la cantidad que, con la cual me aseguraron de gastos médicos y tuve que pagar cantidades adicionales para que me siguieran atendiendo como tal. Ahí hablamos de coaseguro y el deducible. Y el SAT negaba y decía, no, no, esas cantidades ya no son gastos médicos. Sin embargo, los tribunales están confirmando, señores, no, coaseguro y deducible sí son deducciones personales porque están pagando atención médica hospitalaria. Por lo tanto, tienes que aceptarla, ¿vale? Interesante este tema, ¿vale? OK, bien. OK, aquí Salvador mandando un mensaje. Por favor, ahí hay atención a ello. Dice, se debe tener CFD del coaseguro y deducible únicamente con la liquidación o únicamente con la liquidación. Guillermo, todos los comprobantes que me ha tocado a mí ver que tienen esto, dice exactamente así. Dicen coaseguro y deducible como tal, ¿vale? No hablan de liquidación. Ojo con eso. Las aseguradoras que yo recuerdo no hablan de liquidación, estimado Guillermo. Hablan de que estás pagando con seguro y estás pagando un deducible como tal, ¿vale? Ojo, ojo con eso. Recuerden que el deducible es la cantidad que pagamos podría darse porque caíste en una causal en donde tienes que pagar una cantidad adicional, pero con relación a tus gastos médicos. No sé cuál sea tu caso, estimado Guillermo. Y, bueno, ahí compartimos en la revista este criterio. Bien, a estas alturas del juego, aquí en la barra actualizándome, quiero pensar que la mayoría ya sabe cómo está esto de la mecánica para pedir constancias de las charlas que tomen aquí, en la barra actualizándome.com. ¿A qué me refiero? Bueno, recuerden que ustedes pueden documentar su actualización para su uso profesional, para su uso de demostración entre los colegios a los que pertenezca, que sean parte del Colegio Nacional de la Contaduría y sus delegaciones, o bien de la Asociación Nacional de Fiscalistas, en donde tenemos que documentar nuestra actualización para que se nos otorgue nuestra norma de actualización como TAC. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, esta normatividad ya la encuentran en Actualizándome, también ya está publicada en AMSPMX, y aquí nuestros compañeros José y Salvador han estado comentando ello. Sencillito, unos 10 minutos máximo, iniciado un programa aquí en la barra actualizándome. Ustedes tienen que mandar un correo en constanciasactualizándome.com, constanciasarrobaactualizándome.com, comentando su nombre, su usuario que están usando en el aula y cuál es la charla que están tomando, ¿vale? Y posteriormente a la conclusión del programa, máximo 5 minutos a la conclusión del programa y señalen que, pues bueno, acaban de concluir el programa fulano de tal, y bueno, su nombre nuevamente, ¿no? Y cada semana se están entregando las constancias, es decir, el lunes, hoy, se están entregando las constancias de la semana pasada. Esto aplica para todos los que sean socios, ANAFINED, socios AMSP, socios del Correjo Nacional de la Comunidad y, desde luego, todos los que sean parte de la comunidad CTI como tal, ¿vale? Así que ahí tenemos esto, por si por X o Y alguien no lo había, no lo había evaluado, ¿no? Y bueno, nuestro compañero Mayer, que por cierto, hoy tiene programa Mayer, Mayer a las 6 de la tarde, reflexionando con Mayer, con sus reflexiones de Mayer, los que no lo han escuchado, escúchenlo, interesante ahí las cosas que anda dándole vueltas a la cabeza a Mayer, nos comparte un tema, procrastinar, ¿qué? ¿Eso con qué se come? ¿Qué es procrastinar? Procrastinar, bueno, precisamente para no darle más vueltas ni enfocarnos a otra cosa, dice Mayer, pues vamos aclarando, ¿qué es esto de procrastinar? ¿Y por qué puede ser que estemos procrastinando? ¿Vale? Ahí se los dejo, interesante este tema que nos comparte Mayer. Y, pues, como siempre, desde que ya estamos compartiendo memes, que se suman los doctores en meme, Pablo Gutiérrez, y también de repente hay su mano, nuestro compañero Pablo Noé, y desde luego Nancy supervisando, los memes. Tuvimos programa de memes viernes, viernes a la 1, tuvimos el programa de memes de la revista 71, ¿vale? Y, bueno, aquí están los memes de la revista 73, ¿vale? Así que, atentos, tendremos programa especial de actualizando meme, ya estaremos agendándolo en breve. Y recuerden que también dentro de la revista actualizandome.com van a encontrar temas de reflexiones, motivacionales, de viajes, conociendo lugares en otras partes del mundo, conociéndolos gracias a la tecnología, compartiendo videos, compartiendo un poquito de cada, de cada uno de estos lugares, y, pues, esperemos que se dé alguna oportunidad de poder irlos a visitar, ¿no? De manera presencial, de ser posible, si es que, pues, los diversos situaciones nos lo permiten. Y, en este caso, nada más aquí poniendo una reflexión, que se denomina, ¿Quién lo pondrá? Que ve enfocado a que, de repente, podríamos, estar varios compañeros aquí reunidos, y como les decía hace rato, Planear. Podemos planear hacer muchas cosas. No, que vamos a hacer esto, el otro, aquello, acá, allá, allá, y papá, papá, y vamos a crear esto, y vamos a sacar el otro, y vamos aquí, y vamos a apoyar al cliente así, la, la, y todos aquí tenemos grandes, grandes ideas, ¿no? Pero el detalle es, ¿quién lo va a hacer? ¿no? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Quién lo va a ejecutar? ¿no? Porque, para eso somos buenísimos, ¿eh? Todo el mundo portando ideas, no, sí, que aquí, que allá, que aquí, que lo, porque vamos a modificar aquello, pero a la mera hora, el problema es accionar, ¿quién hace? ¿Quién ejecuta? ¿Quién empuja que se hagan las cosas? ¿vale? Entonces, interesante reflexión, y que, pues, precisamente, quiero, quiero combinarlo con la portada, ¿no? Los planes, porque ese es el detalle, como los que dicen y deciden, no, que voy a bajar de peso este año, voy a poder hacer un montón de ejercicio, voy a salir a caminar, a correr, voy a comer mejor, la, 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 y de repente, pasan los meses, ¿no? Ya estoy más cachetón, ¿no? No salí a caminar, no salí a correr, nada, ¿no? Pero ahí está el plan, ¿vale? Así que, interesante reflexión, que ahí se las comparten, la revista actualizando, ¿vale? Y bien, ya para ir cerrando, que por cierto, el día de hoy, 18 de enero del 2021, se celebra, el, bueno, se conmemora como tal, el día de Martin Luther King, en los Estados Unidos, es un día inhábil por allá, y por eso aquí vinculando con el tema de las inversiones, hoy la bolsa de Estados Unidos está cerrada, no estamos el día de hoy entrando, ni a ver cómo van nuestras acciones, ni nuestras posiciones, simple y sencillamente, hoy está cerrada la bolsa de Estados Unidos, pero bueno, si está abierto la bolsa mexicana, para los que traigan acciones en la bolsa mexicana, la bolsa mexicana de valores, si abre, ¿no? Este diplomado en inversiones, por ahí algunos me han contactado, hoy Miguel, ¿van a abrir de nuevo el diplomado en 2021? Creo que no, creo que no vamos a abrir de nuevo el diplomado 2021, porque seguimos en el diplomado en inversiones 2020, yo lo que estamos haciendo es invitarlos a que se suban ya a este diplomado, vamos prácticamente como digamos un poquito a más, un poquito más de la mitad, ahí están los videos, ahí están los materiales, acceso limitado a ellos, se suban al grupo de WhatsApp, los orientamos para que empiecen a invertir, y los empujamos para que empiecen a ver todo lo que estamos ya manejando, acceso en vivo a las sesiones, acceso a todas las sesiones grabadas de manera limitada, nos vemos en WhatsApp, nos vemos en Facebook, y ahí estamos comentando lo que está pasando en la bolsa, ¿no? Precisamente ahorita en la mañana estábamos preguntando y comentando aquí con Jacobo, que como veía ahorita la volatilidad, ahorita que ya viene el cambio de gobierno allá en Estados Unidos, sale Trump, entra Biden, y aquí nos da los comentarios Jacobo en el grupo de WhatsApp que manejamos del diplomado, en inversiones, ¿sale? Así que súmense al diplomado de inversiones, la verdad tiene un costo muy, muy accesible, mayores detalles en inversiones.actualizando.com, la verdad, créanme que una vez que empiecen a invertir, van a recuperar el costo de volada, lo van a recuperar porque la verdad, sí está interesante todo este mundo de las inversiones, y no se requieren grandes cantidades para sumarse. A ver, Guillermo dice, en Seguros Atlas me entregan documentación, desglose y finiquito de reclamación de gastos médicos mayores, aquí establece cuánto me gasté y trae los rubros de descuento de deducible y coseguro, pero no es un CFDI, tiene que ser un CFDI lo que estás pagando por deducible y coseguro, estimado Guillermo. Ese desglose, como tú lo estás llamando, es desglose, y también nos lo entregan, así es, también me entregan, a ver, tu seguro de gastos médicos era de un millón, ¿no? Y gastaste millón y medio, por lo tanto, pues, hay 500 mil, y el coaseguro, si es que tenía coaseguro, porque hay algunas pólizas que te dicen, si se excede, vas a pagar un deducible de tanto, o coaseguro de tanto, y cosas de ese tipo, ¿no? Pero sí tiene que ser un CFDI, Guillermo, aparte de ese desglose, que también nos lo entregan, ¿vale? Peléate con la aseguradora, tiene que dártelo, porque si no, no vas a poder considerar ello, ¿no? Todos los gastos que tú realizaste, digamos que la aseguradora se hizo de todos esos gastos médicos, a nombre de ella, y tú vas a pagar el deducible, ese deducible, precisamente es el que estamos peleando aquí, aguántame, fueron 500 mil, pero gracias a que mi póliza traía un deducible, yo no pagué 500 mil, pagué 100 mil, esos 100 mil, me los factura como deducible, y yo lo puedo meter como parte de mis gastos médicos, hospitalarios, en todo caso, ¿vale? Pero te tiene que dar un CFDI, estimado Guillermo, pelealo ahí con, con esa, con esa aseguradora, yo no trabajo con esa aseguradora, por eso no, no te puedo asegurar que, que estén haciendo otra cosa, o su mecánica sea distinta, pero con las aseguradoras que trabajo, lo manejamos, incluso, le podemos pedir un poquito de apoyo, a nuestro compañero Adolfo, si gustas contactarlo, creo que, si estás en el grupo de, de WhatsApp de CTI, ahí está Adolfo, Adolfo es nuestro, asegurador de cabecera, ya muchos de ustedes, creo que ya lo han enlazado, para pedirle cotizaciones, e incluso algunos ya se han cambiado con él, y, y bueno, puede apoyarte en todo caso, ¿no? Para que tengas de, de primera voz, de la mano, de, de un profesional de seguros, todo lo que se maneja en ese caso, y cómo deberían de estarte, e incluso, bueno, ver cómo, cómo puedes reclamar, o apoyarte, ¿vale? Ahí, ahí te lo, ahí lo tenemos, ¿no? Bien, también tenemos el seminario de reglas misceláneas, este seminario de reglas misceláneas, llevamos más o menos, ya casi 50 horas, se agregó evento de resolución miscelánea 2021, y vamos a seguir avanzando, con el análisis de regla, 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 la verdad, me ha gustado mucho, cómo hemos ido avanzando, me ha gustado mucho, los que me han estado haciendo preguntas, a través del mensajero, y a través de los foros del seminario, y, pues la verdad, los que ya están en el seminario, pues se pueden dar cuenta, cómo la resolución miscelánea, en su esencia no cambia, mucha numeración de la resolución miscelánea, casi, casi se mantiene, y nada más a veces hay un desfase de un numerillo por ahí, y el contenido de la resolución miscelánea, por lo menos los últimos tres años, va prácticamente muy similar, así que nos vamos 2021 estudiando reglas, y mi siguiente compromiso son, vamos a llegar a 80 reglas, a 80 reglas, a 80 horas señores, 80 horas, ¿vale? Acceso ilimitado, ahí están las sesiones, les va a quedar casi, casi como un pequeño diccionario, bueno, pequeño entre comillas, pequeño diccionario virtual, de todo lo que es el mundo de las reglas misceláneas, súbense, está, está muy padre, y la verdad, pues bueno, a mí en lo particular me encanta todo este mundo de las reglas misceláneas como tal, ¿vale? Bien, y bueno, varios de ustedes ya saben que he iniciado otro gran proyecto de la mano con excelentes colegas y amigos de varias partes de Latinoamérica, bueno, no de Latinoamérica, de todo el continente americano, estamos arrancando un gran proyecto desde hace ya prácticamente como unos tres meses, esto lo encuentran en redcontable.com, un proyecto del cual van a surgir otros proyectos a nivel América, a nivel continente americano, en donde en este caso vamos enfocados a toda la normatividad financiera internacional, y que pues señores, olvídense de las NIF mexicanas, porque ya lo he dicho, las NIF mexicanas limitan a los colegas contadores públicos mexicanos, ¿por qué? porque cuando a un contador público que se dice experto a veces en normatividad contable mexicana, las NIF mexicanas, cuando de repente le dicen, oye, necesito que me labores estados financieros con base en normatividad internacional, se quedan pasmados, y no debe ser así, porque la normatividad internacional y la normatividad mexicana prácticamente son la misma, y lo único que varía son algunos detalles mínimos, y desde luego pues toda la misma clasificación, porque no se llaman o no están nombradas bajo la clasificación que traen las NIF mexicanas, diciéndose los dos sencillos, las NIF mexicanas son prácticamente una copia de las internacionales, y en un futuro prácticamente yo diría a corto plazo, en México la normatividad que tiene que estar para todos es la internacional, y por eso dentro de Red Contable van a encontrar ustedes una membresía anual gratuita a una guía de las NIF, ahí lo tienen señores, entren a Red Contable y suscríbanse a esta normatividad, y bueno a otros eventos también que se están dando allá en RedContable.com, temas que pues son de aplicación pues diríamos mundial, y lo mejor en nuestro idioma, así que bienvenidos a sumarse a otro gran proyecto, en el cual pues me encuentro también encabezándolo, en coordinación con otros excelentes colegas y amigos como tal, así que bienvenidos a RedContable.com. Y pues bueno, ya para irnos despidiendo y irle cediendo los micrófonos a nuestro compañero Carlos Mar Barbosa, recordar que todos los eventos que traemos en la Academia Actualizándome tienen acceso ilimitado, eso significa que no caducan al año, a los dos años ni a los tres años, ahí tenemos una diversidad de temas, ya ahorita les decía el de inversiones, el de seminario de reglas, el de derecho fiscal, también el de código fiscal, que ahorita vamos a programar otro evento, para yo creo que va a ser para la siguiente semana, el código fiscal con nuestro compañero Pablo, vienen por ahí otros temas que se están retomando, otros diplomados que ya están concluidos, pero los materiales y los videos siguen siendo prácticamente aplicables en muchas cuestiones, para este año 2021. Pues bueno señores, pues esta fue una breve presentación de la revista actualizándome.com, en su edición 73, me siento muy agradecido por todo el apoyo de todos los compañeros articulistas, de todos los compañeros que se han sumado a formar parte de esta gran comunidad CTI, vamos a seguir haciendo más cosas, vienen por ahí algunas sorpresas, que ya estaremos anunciando, ya tuvimos, la semana pasada tuvimos dos ponentes nuevos, que se sumaron, nuestra compañera, nuestra compañera Carla, Carla Karina, y nuestro compañero Luis Miguel Olquín, ya también, ya arrancó, y vamos a tener otro nuevo ponente, pero a la mera hora, tuvo un pequeño detallito, pero bueno, ya lo estaremos viendo seguramente en la siguiente semana, y esta semana me parece que tenemos un ponente nuevo, lo voy a revisar, ver bien con él, si va a ser posible que ya arranque esta semana, así que seguimos fortaleciendo la barra de programación de actualizándome.com, y bueno, se vienen algunas otras, otras sorpresas, gracias a todos ustedes, gracias, gracias Basilio, ¿cómo estás? ¿qué me cuentas? ¿qué de bueno por allá? ¿qué dice Guadalajara? saludos, gracias Melerva, gracias Héctor, Aida, Rodolfo, Rodolfo, que vive en una congeladora, en la congeladora de Coctemun, Chihuahua, ¿qué temperaturas están ahorita por allá, estimado Rodolfo? vive en la congeladora, ellos, ellos ya no necesitan refrigerador, ya está incluido en sus casas, saludos Ana, saludos Ana, un gustazo, gracias por estar aquí con su servidor, y pues bueno, le dejo el foro, a nuestro buen colega, el maestro Carlos Mars Barbosa, saludos a todos, y pues retorno, retorno los, los micrófonos a, a central allá con nuestros compañeros, José y Salvador, saludos a todos, buen día, buena semana, y vamos a echarle turbo, saludos a todos, cuídense mucho, gracias. se escucha por ahí, lo que hablo, lo que hablo? Gracias.